Anaí, una producción de López Dóriga Digital, presente en una entrevista que nunca había hecho y que, ¿sabes qué? Va a ser tu mejor entrevista porque va a ser mi mejor entrevista, ¿sí? Nada más les pongo en estos antecedentes para que nos ubiquemos anímicamente en lo que esta tarde vamos a hacer, ¿sí? A todos, ya sé que están en lo suyo, pero yo les quiero involucrar emocionalmente en esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Empecé. Primera parte. ¿Qué onda, mi Anaí? ¿Qué hacemos aquí en Los Ángeles? ¿Qué hacemos? Uno de los días más especiales de mi vida, Richard. ¿Pero qué vas a hacer ahora con esta locura? Hoy, uno de los días más especiales de mi vida. ¿Sí? Y estoy aquí en Los Ángeles porque ya estoy en los final rehearsals, ya, ensayos generales en el stage, en ese stage impresionante. Ya vi, ya vi. ¿Viste los videos que les mandé? No, no me lo puedo creer. Es que yo tampoco. La producción esta. Es una locura. Es una locura. Es lo que tanto merecía RBD. Oye. Por fin lo tiene. ¿Cuántas personas? Híjole, en el cruise somos casi 200 personas. Es una locura. Es, son veintitantos, eh, camiones enormes que llevan todo el stage, tiene que ir obviamente por tierra a todos lados, por eso es que de pronto no puede haber conciertos los días seguidos. Es una locura, es un mundo de gente, es de verdad algo que tanto soñamos, pero que nunca creímos. Yo creo que ni lo soñaste. Ni lo soñamos, sí lo soñamos. ¿Sí? Sí, sí, dicho. ¿Tanto así? Sí, porque llegamos al corazón de miles de personas. Sí lo sé. Pero nunca tuvimos lo que merecía el grupo, ¿sabes? Pero esta producción así de locura. No, no, bueno, eso sí era solo en los sueños, literalmente solo en los sueños. Yo creo que los sueños no te alcanzaban. Es que sí, es increíble. No. Es increíble. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Ya arrancamos? Ah, ok. Venga. Querida Laí, cuéntame. ¿Cómo fue el día que entraste por primera vez a Televicentro o a Televisa Chapultepec? ¿Cuántos años tenías? Chapultepec. Yo tenía dos años. ¿Cómo crees? Yo nací en 1983, acabo de cumplir 40 años y la historia empieza así. ¿Pero cómo entraste ese día? No sé. Sí. ¿Qué te llevó? Pues bueno. ¿Cómo cruzaste la puerta que no es fácil? ¿Todo eso qué? Realmente, obviamente, no me acuerdo. Me acuerdo por los videos que hoy podemos ver, porque hoy tenemos YouTube, porque hoy tenemos tantas cosas donde podemos recordar. Y yo me acuerdo y veo videos y digo, wow, no me acordaba haber hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. En los tiempos de Plácido Domingo. Estamos hablando, sí. Claro. Y entonces... De los papás de Plácido, bueno, en tu caso de Plácido Domingo. Exacto. Antes de los papás de Plácido Domingo. Mi papá después vivió un tiempo en Sudamérica, en Centro y Sudamérica. Ahí es donde hizo él una carrera como cantante. Estamos hablando que mi papá en estos días está cumpliendo 81 años, y entonces él tenía 18, ¿no? Y su nombre artístico, fíjense lo que es la vida, era Enrique Manuel. Todo se conecta en la vida por alguna razón. Y luego en los años se juntaría. Y su nombre es Enrique, pero el nombre artístico fue Enrique Manuel. Y ahora... Ya hablaremos de Manuel. Ya hablaremos del Manuel en mi vida, ¿no? De los Manueles en mi vida. Él, bueno, vive un tiempo en Perú, donde su carrera era muy exitosa, tal, como cantante. Él tiene una primera esposa en Perú, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana. No. Yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana, que fue Miss Perú, que es una mujer hermosa. Ese matrimonio no funciona, se divorcia, viene a vivir a México. Estoy haciendo la historia súper corta. No la das corta. Viene a México. Tenemos tiempo. Al paso del tiempo, conocí a mi mamá, se casan, nace mi hermana Marichelo, que me lleva seis años y después llego a este mundo. Cuando yo tenía dos años, mi papá seguía en este mundo de la televisión ya desde otro punto, producción, dirección, escritor, tal, ya no como artista. Marichelo, mi hermana, estaba en el programa Chiquilladas, en el cual mi papá tenía ciertas cosas que ver con la producción. Yo tengo dos años, me llevaban a ver cómo grababan el programa. Esto es toda la historia que yo sé por ellos, porque obviamente no me acuerdo. Y la niña chiquita de dos años empieza a querer hacer lo que hacen los mayores, como todos los niños a esa edad. Y entonces empiezo a bailar y a cantar y a ponerme a hacer quién sabe cuánta cosa ahí. Y de pronto empiezo así, empiezo a hablar en un foro de televisión. A los dos años. A los dos años empezó mi carrera. Y de ahí fue una locura lo que pasó con esa chiquitita que, no sé, de pronto yo veo hoy a mis hijos y digo, ¿cómo no me daba pena? ¿Qué pasó ahí? Y siento que yo creo mucho en la energía, creo mucho en que el universo tiene un plan perfecto. Y yo agradezco todo lo que he vivido, porque a partir de ese primer día donde esa chiquita de dos años agarró un cepillo y jugaba que era el micrófono y la grabaron diciendo, ¿cómo te llamas? Anaí. Y está el video en YouTube. ¿Cuántos años tienes? Dos años. Y a partir de ahí empezó toda esta historia llena de matices y de momentos increíbles y también muy fuertes. Tuve una infancia muy bonita, porque era la infancia que yo conocía, de muchos foros, de muchas cámaras, de poquitos amigos, hasta que un día como a los seis años termina chiquilladas me llaman para hacer una película. Los hermanos Galindo producían una película que se llama Había una vez una estrella, en la que compartí créditos con Pedro Fernández, a quien quiero muchísimo. Y de pronto hago la película Teacher y me gano el Ariel. Me gano el Ariel infantil a los seis años. Fue una cosa de locos porque yo en ese momento no entendía, ¿no? Para mí era como, guau, me gané un premio, pero no entendía que me gané un Ariel. Fue espectacular, hoy lo veo y digo, guau, qué padre, algo y algo. Yo tenía especial, tal vez, ¿no? Que logré esa conexión bonita con la cámara, con la gente, con todo lo que pasaba. Pero yo no sentía que yo era una niña diferente o famosa o especial. Tenía una vida normal en casa tal, en la escuela, todavía era normal todo. Iba en el Albatros y crecí siempre en esta zona de la Ciudad de México, en la Herradura. Era normal, todo era normal. Y de pronto un día como a los siete, porque ya, bueno, empecé a hacer telenovelas, tal, 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 ya todo fue creciendo mucho. Me acuerdo que llegué ese primer día donde me di cuenta que era famosa o que era diferente. Y te la voy a contar cómo fue. Era el cumpleaños de mi prima Jenny, de mi edad, y el cumpleaños fue en el McDonald's. Y entonces nos fuimos al McDonald's, unos niños chiquitos de siete años. Y lo primero que hacen los niños cuando llegan a ese lugar es correr a los juegos. Y a todos yo creo que nos tocó, ¿no? Este tema de te metes a los juegos de las pelotas de colores y todos ahí brincando. Y yo feliz en el cumpleaños de mi prima Jenny. Habrá yo creo que unos 40 niños en esa fiesta, 50, no sé. Y de pronto uno de los niños, nunca lo voy a olvidar, Kichero, hoy tengo 40 años y no se me olvida. Un niño dice, Anaí, la de la tele. Y en cuestión de 10 segundos tenía yo una bola de 40 niños encima de mí en esas pelotas de colores que... Imagínenselo como una película así como medio de Guillermo del Toro, donde de pronto, ¿no? Hay cosas muy padres pero medio creepy. Hasta el día de hoy me acuerdo y sueño con ese día donde yo no sabía si eso era bueno o era malo. Pero sentí miedo por primera vez. Sentí que algo conmigo no era normal, ¿no? Por así decirlo. Me acuerdo que hoy me sacaron rápido y en el coche me explicaron mi abuela y mi mamá que yo era una niña especial, que salía en la tele y que la gente quería saludarme y tomarse una foto conmigo y que eso era algo muy bonito. Me lo explicaron con mucho amor. Lo tengo que decir así porque así fue. Y yo entendí a partir de ese momento que mi vida era especial y que tal vez tenía una misión bonita que hacer. Me conmueve porque hoy tengo hijos y porque mi hijo mayor, Manuel, tiene seis años, justo. ¿Los que tú tenías? Los que yo tenía. Y claro, me acuerdo que yo a veces no podía ir a las fiestas, no podía ir a los campamentos porque yo tenía teatro. Yo hice mucho teatro musical de niña. Hice telenovelas. ¿Qué hiciste de niña de teatro? Hice mucho teatro musical con Fela Fábregas, con los Fábregas, con Karina Duprés. Hice obras de teatro infantiles, por supuesto. Hice al mismo tiempo otras películas que también de pronto las pasan en televisión todavía. Hice telenovelas, Madres Egoístas, hice Alondra, unos personajes ahí chiquillos. Pero después llega Pedro Damián a mi vida, mi ángel de la guarda en Televisa, Pedro Damián. Antes de llegar a Pedro Damián. Sí. ¿Cómo entras a Televicentro o a Televisa Chapultepec luego? Así, en Chiquilladas. ¿Cómo entras? ¿Cómo entras? ¿Cómo caminas? ¿Cómo pasas por los pasillos? ¿Cómo ibas al estudio? No tengo idea. Yo creo que todavía ni caminaba tan bien. Estaba muy chiquita. Dos años. Entonces, realmente no me acuerdo bien cómo fue. ¿Cómo ves la primera vez que entras a un estudio en Televisa Chapultepec? Yo me acuerdo de ver a los mayores haciendo cosas que a mí me parecían increíbles. Como hoy veo que mi hijo Emiliano de tres años me ve en los ensayos de RBD y se emociona y quiere bailar. Pero de pronto ya se quiere ir a dormir, ¿no? De pronto ya tiene hambre. Pero a ti nunca te dejaron irte a dormir. Con Chiquilladas era diferente porque solo grabábamos sábado y domingo. Realmente creo que cuidaron muy bonito eso. Sí. Pero después ya hubo... Cuidaron entre comillas, ¿sí? Pero el sábado y el domingo son los días que los niños y los papás descansan. Sí. Y tú no. Yo no. Yo no, pero... Eso me da el hoy poder estar aquí contigo. Si no hubiera pasado eso, yo no estaría hoy aquí. A ver, pero estamos hablando tú seis años, ¿sí? Yo ya reportero, tú por supuesto le habías nacido. Y a los ocho llega, por eso te quería hablar de lo de Pedro Damián. Aparece Pedro Damián en mi vida. A los ocho años. Ah, sí, yo ya tenía un Ariel, yo ya tenía diez obras de teatro, cinco películas, cuatro telenovelas. Pero ¿cómo puedes tener eso? Era una cosa. ¿Cómo puedes tener eso a los ocho años? Trabajando mucho. Te lo pregunto porque luego se olvidan las cosas. Sí. ¿Cómo a los ocho años puedes haber tenido un Ariel, películas, novelas y todo lo que tenías a esa hora? Que en la distancia no sabemos, ni conocemos, perdón, ni recordamos. No, pero así fue. ¿Pero cómo? Pues no sé, así es la historia de mi vida. Y cuando llega Pedro me ofrece a ser mi primer protagónico infantil. ¿Tenías? Como ocho. Ocho. ¿Cómo llegó? Bueno, se comunicó con mi mamá, quiero hacer esta telenovela, se va a llamar Ángeles sin paraíso y es protagonistas infantiles, una niña y un niño. Queremos a Anaí para el protagonista de la niña. Entonces, wow, la primer gran oportunidad como protagonista de una novela infantil. Iba a cambiar todo porque ahí ya eran jornadas de 14, 15, 16 horas, tú sabes cómo son las telenovelas. Y entonces me pusieron una maestra que me diera clases en los camerinos para no perder la escuela, para no perder tanta escuela. Porque habría días que no iba a ir. ¿En qué año iban? ¿Te acuerdas? ¿Segundo o tercero? Por ahí, segundo. Y fíjate lo que es la vida. Es que, teacher, yo quiero contarte esto porque todo en la vida, es que todo se ha conectado en mi vida de una forma tan linda. Esa miss que llegó a Televisa a darme clases en los camerinos, hoy es la miss de mi hijo Manuel en su escuela. ¿Cómo fue eso? Así la vida. Así la vida. O sea, de no poderse creer. Cuando yo llegué con Manu a conocer a la miss que iba a ser en su salón, ¡miss Consuelo! Y las dos, bueno, imagínate lo que fue para mí, años después, es la miss de mi hijo. Es una cosa, se los juro, el universo me ha hablado en tantos momentos. Y entonces, bueno, hice la telenovela y lo que más recuerdo es que yo tenía el pelo largo, largo, largo. No, 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 espérame. Es de la telenovela. Ok. Dice Pedro Damián, y dice a tu mamá, la queremos de protagonista femenina, ¿no? Sí, infantil. Además, perdón, de femenina, femenina infantil. Exacto. Y entonces me dicen, pero hay un problema. Yo tenía el pelo largo, largo, precioso. Te tenemos que cortar el pelo, porque hay una parte en la novela donde la niña quiere disfrazarse de niño para cuidar a su hermanito. Era una historia súper, o sea, hoy sería súper tenebrosa, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo sufrí mucho, porque mi pelo, en ese momento niña de ocho años con tu pelito y todo. Y ahí aprendí que había que ser profesional y que si tú querías el papel, había que cortarse el pelo. Y me lo cortaron de niño. Y fue como mi primer gran reto, así como de enfrentarme a, esto es algo serio, no es nada más lo que yo quiera, de qué bonito y qué tal y todo. Hice la novela súper bien, todo. De ahí vinieron otros proyectos, otras telenovelas, programas. A ver, a ver, a ver. ¿Terminas esta novela que se llamó? Ángeles sin paraíso. ¿Y luego? Vinieron otros personajes. ¿Pero cómo te buscaron? Pues todo siempre era a través de mi mamá. Mis padres se divorcian cuando yo tengo seis años. Eso es otro punto que no había contado. Por un tiempo la relación fue complicada entre ellos y lógicamente para los hijos es, pues, alejarse un poco y no ver tanto tal vez al papá y tal. Pero gracias a Dios hoy tienen una relación preciosa. Hoy son mejores amigos y ya hoy todo pasa. A ver, no hay mejores amigos, ¿eh? Ellos lo son. No, 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 no. Esto de que, ay, nos divorciamos, pero ahora somos mejores amigos, no es cierto. Mira, ya te lo puedo contar. No es cierto. A veces nos sorprende como... No son mejores amigos, porque si fueran mejores amigos yo lo veo como una coartada, una explicación pública, ¿sí? Como, ay, yo escucho mucho. Es que ahora nos divorciamos, nos separamos, pero ahora somos mejores amigos, pues lo hubieran sido antes, ¿no? Bueno, ellos tienen su historia, pero... No sé, pero hablo de... Ah, sí. De lo que te contaron. El punto es que, pues sí, un tiempo, claro, es duro para cualquier hijo de padres divorciados, ¿no? No ves tanto a tu papá, vivíamos con mi mamá y mi abuela materna, que fue siempre realmente la mamá de todas, de mi mamá, de mi hermana y mía. Ella era... ¿Tú dónde vivías entonces? Igual, en la herradura, en la misma casa, en la herradura, ahí viví toda la vida, hasta que pude comprar mi primer casa, que es la casa en la que viví hasta que me casé. Sí, entonces, en la herradura, que entonces, hoy, la herradura se acercó a la Ciudad de México. Sí, exacto, pero entonces no había nada alrededor. Pero entonces, en la herradura, sí, era como irte más allá. Era la escuela en la que todos los de la herradura íbamos, que era el albatros, era el súper, así, y era... Lo primero que hubo fue el McDonald's, ese famoso McDonald's. El de la fiesta. Y luego el Interlomas, y así, y ahí estábamos. No, Interlomas fue mi posterior, que, ¿cómo le decíamos? Inferlomas. Sí, Inferlomas. Que era más allá del fin del mundo. Entonces, bueno, ¿en qué me quedé? Que entonces, este... Pues nada, había que trabajar y seguir y tal, y obviamente yo siempre... Pero, ¿cómo había que seguir, trabajar y tal, si tenías cuántos? Pues... ¿Seis años? Pues sí, ocho y diez y doce y... No, no, pero el primero seis. Yo no puedo entender que una niña como tú, que a los seis años dijera, no, es que hay que trabajar, tenemos que ir trabajando en lugar de decir, yo quiero ser niña, me quiero seguir divirtiendo, ir a fiestas y romper piñatas y todavía se rompían, ¿sí? Sí. Pero, ¿cómo podías tú decir, no, hay que seguir trabajando? Pues yo creo que yo tenía muy claro que... Que estábamos... Todas para una y una para todos, y... Y quiero dejar esto muy en claro, yo amo con todo mi corazón a mis padres. Mientras yo tenga vida, a ellos no les va a faltar nada. Hoy soy mamá. Hoy tal vez te puedo decir que... Nadie sabe, nadie crecemos sabiendo ser padres. A ver, no hay... Y yo sé que ellos hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Hoy soy mamá y tal vez haría las cosas diferente, pero no los juzgo. A ver, perdóname, el hubiera no existe, ¿sí? El hubiera no existe, nada de que yo hubiera, yo hubiera querido, yo hubiera... No hay el hubiera, hay lo que hay, ¿sí? Hay lo que te tocó duro y fuerte, y luego hablaremos de tus hijos. Y te preguntaré, ¿tú quieres que tus hijos sean como tú? Pero eso vendrá después, ¿sí? Entonces no me cuentes, por favor, Anaí, del hubiera. Porque el hubiera es lo que uno desea, pero es lo que no fue, ¿sí? Y te lo digo así de claro. Y lo sabes además, ¿no? Así fue. Entonces, luego hablaremos de eso. Entonces tenías seis, siete, ocho años y ya eras una estrella. Bueno, yo nunca me he visto así. No, no, tú no. Pero la gente, toda esa generación te vio así. No se trata de cómo te veías tú, sino cómo te veían, incluso, cómo te veíamos. Sí. Sí, siempre... Realmente es algo que no te puedo hasta el día de hoy contestar con claridad. Simplemente esa era mi vida. Ajá. Y así era. Y te digo, ¿qué es lo que más me dolía, teacher? No, no... ¿Viva? A mí no me pesaba trabajar, ser artista, perderme las fiestas, perderme momentos que un niño vive. Ser niña. A mí no me pesaba porque yo no conocía otra vida. Entonces, cuando no conoces otra vida, pues te adaptas a la que conoces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es por lo que no me pesaba, porque no conocía a otra. Pero hubo algo que sí marcó mucho, muchas cosas de mi personalidad, tal vez de mi... De mi corazón, por decirlo así. Empezó a haber mucho bullying hacia mí en la escuela. Cuéntame. Empezó a cambiar todo mucho, porque claro, mientras más famosa me hacía, pues ya no era lo mismo. Y justo en ese momento... ¿Qué edad tenías? Cuando empezó el tema del bullying, es que justo me cambié de escuela. Me cambian de escuela... ¿Dejaste el albatros? Sí. Y justo me cambian al Miraflores. Mi papá tenía una buena relación con la madre Sor Salud. Ah, con la dueña. Y entonces me aceptan en la escuela, cosa que agradezco mucho, todo muy bien. ¿Qué tenías? ¿Cuántos años? Como 10, 11. O sea, vas al Miraflores, de fifís. La nueva y la famosa. Y de fifís. Y de fifís. ¿De fifís? Bueno, entro y yo creo que fueron los meses más traumatizantes de mi vida. O sea, de verdad, lo crueles que podemos llegar a ser los niños jóvenes, adolescentes. ¡Guau! Fue durísimo, teacher. Me pegaban chicles en el pelo. Se sacaban los mocos. ¡Qué feo que diga esto! Pero me los embarraban en el uniforme. Me decían... Hasta de lo que no. Y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa. Obviamente había muchos días en los que faltaba. Y entonces iba el profesor o la profesora a darme homeschool. No home. Televisa school. Porque estaba en el camerino. Pero los días que sí iba eran terribles. O sea, era... Un nivel de ansiedad que... Yo me acuerdo que en la noche yo llegaba a casa... Y lo único que le pedí a Dios en la noche era... Que mañana si me quieran... Perdón. Que mañana me traten bien. En el colegio. Pero nunca pasó. Entonces... Fue muy duro porque... Gracias. Al iniciar con secundaria... Yo ya estaba siendo muy famosa. Cada vez era peor. Y entonces... Al iniciar secundaria, ¿qué tenías? ¿12, 13 años? La misma escuela tomó a Anon la decisión de que lo mejor era seguir en homeschool. Porque me estaba haciendo mucho daño. No podía. No podía. De verdad, no podía manejarlo. Y entonces empecé a tener todo este tema... Homeschool, clases particulares. Agradezco muchísimo a la escuela, porque de verdad yo sé que eso no es un caso normal, no es un caso que deba pasar. Pero ellos se dieron cuenta que no estaba siendo saludable, ¿no? Y entonces así logré terminar secundaria y hacer preparatoria, gracias, abierta y en clases particulares. Entonces yo no sé lo que es tener un viaje de generación, yo no sé lo que es tener esos amigos que haces para siempre. Más que aquellas dos, tres amigas que yo sé que saben quiénes son, que eran las que me protegían cuando pasaba todo aquello. Que hoy siguen siendo mis amigas y las quiero muchísimo. Paula Lamán, Priscila, Jenny, mi prima, que sí, bueno, dos, tres personas que amo. Y que aunque no nos veamos, yo sé que ellas saben que en mi corazón nunca se me va a olvidar lo que hicieron por mí. Me hubiera encantado tener una carrera, pero tuve una carrera que tenía todo mi tiempo ocupado. Y para mí fue un gran logro terminar preparatoria y seguirme preparando, porque eso sí quiero, y me da mucho orgullo decirlo. No soy una persona que se quedó ahí. Soy una persona que le gusta estar informada, que le gusta crecer en todos los sentidos. Que le gusta aprender. Porque tú no puedes quedarte solo con lo que la vida te da y punto. Y ahí te tocó y ahí te quedaste. Y tal vez no tengo un título que poderles enseñar. Pero tengo una carrera que me llena de orgullo, teacher. Una carrera que me llena de orgullo poder decir que hoy, a mis 40 años, con esa carrera que forjé, no solamente ayudé a mi familia, no solamente ayudé e hice todo lo que estuvo en mis manos por ayudar a quien yo pueda, sino que también le he dado mucha alegría a la gente. Y he recibido amor a montones. Todo ese amor que yo soñaba que esas niñas groseras me dieran en la escuela, lo he recibido a montones a lo largo de mi vida. Y fíjate, otra vez el universo se conecta. Las niñas que más me trataron mal en la escuela, llegaban a Bosque Real a vernos grabar Rebelde. Y las tenían atrás de una valla. Y gritaban y querían vernos. Y yo las vi y nunca voy a olvidar ese día. Vi a tres de ellas. Y le dije al de seguridad, ellas tres, que pasen. Que pasen a saludarnos. Y entraron a saludarnos. Y ellas, yo creo que no se imaginaron lo fuerte que fue para mí el poderles decir bienvenidas. Porque yo creo que cuando haces ese daño, me queda claro que no son malas personas. Estaban también pasando por un momento donde somos vulnerables en la adolescencia, ¿no? Pero en mi corazón sanó muy bonito el decirles bienvenidas, vengan, pasen a ver Rebelde. Hoy ustedes son fans de lo que tanto se burlaron que yo hacía. Tienen que haber sido terribles. Sí, 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 fue duro. Sí, fue duro, sí, fue duro. Terrible que... Primero, a ver, es que tienes 40 años y resulta de que yo no conozca a nadie que de 40 años tenga 38 años de profesional. Yo tengo 76 y tengo 55 de profesional. Sí, pero no puede ser, bueno, sí, puede ser porque es, pero yo nunca había hablado con nadie que a las 40, ni Shirley Temple, ¿sí? Que la conocí como encargada del protocolo de la Casa Blanca hace muchos años. Que tuviera 40 años y 38 de profesional. Te digo hoy lo que le doy, gracias a Dios. Mi papá acaba de cumplir 81 años. Poderlo abrazar hoy, tenerlo sano, tenerlo aquí y decirle te amo. Y con mi mamá, que es una mujer preciosa, hermosa, que yo, bueno, la adoro. A veces es como mi hija. Porque a mí me regalaron una vida preciosa. Y yo hoy no sé si estoy siendo la mamá que mis hijos merecen. Siempre, siempre, siempre. Mi familia es primero. Mi familia es todo para mí. Y hoy mi familia, la que yo construyo día a día. Pero creo que también se vale por mí darme este tiempo hoy. Y te agradezco mucho que estés aquí. Porque como lo platicamos en privado, para mí esto es liberador. Yo nunca había hablado ni cerca con nadie como hoy. La gente sabe de mí, el personaje que muchas veces la prensa, los medios, les dijeron que yo era. Pero esta soy yo. Esta es mi historia. Y creo que también se vale que por fin mi corazón se libere y poderla contar. No tiene nada de malo contar lo que ha sido tu vida. Así es. Simplemente así es. No sé si buena, no sé si mala. Pero esta ha sido mi historia. Y con nadie, con nadie la hubiera contado si no es hoy contigo. Te lo agradezco de corazón. No, no. A mí no me agradezco de nada. Es decir, ¿por qué? Porque tú eres de esos personajes que yo puedo ver por fuera frágil. Que algunos pueden ver por fuera de tampoco conocerte, porque tampoco tenemos el derecho de conocerte, ¿sí? En lo íntimo. Claro. Ni a ti ni a mí, digo. Pero estamos hablando de ti, ¿sí? Como un personaje que podría parecer ligero, ¿sí? La niña, las canciones, la tele, las películas, la rubita de ojos claros, delgadita. ¿Sí? Pues yo creo que dentro de todo esto hay más. Sí. Porque aunque seas rubita, delgadita, sí, hay algo muy grande dentro que yo creo que nunca te has atrevido a contar. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Y la gente no tiene derecho por qué conocer lo que hay dentro de uno. Porque tú eres una figura. Yo sé. Y entonces quiero decir que la gente se tiene que quedar con la figura. Y no tienes derecho, así te lo digo, a decir, es que yo soy así. Porque cuando estás en esos niveles, lo íntimo no importa. Lo íntimo no tiene espacio. Yo sé. Y hay muchísimas cosas, claro, que nunca voy a exponer, ¿no? Pero yo quería hacerlo, Tichel. Yo quería contar mi vida de verdad. Porque estoy cansada de que solo se sepa lo que han querido que se sepa. Porque aquí venimos a la parte fuerte. Cuando yo empiezo a crecer y entrar en la adolescencia, como cualquier persona, hay una edad difícil. Hay una edad en la que ya no eres la chiquita, chistosita, de chiquilladas, que daba ternura. Pero tampoco eres la mujer. O sea, eres una cosa muy rara, donde te crecen primero los brazos y después el cachete. Oye, y después no hay ni ropa para ti en las tiendas. Es una cosa, ¿no? A los 14 años yo estaba tremendamente tremenda. Una cosa que nadie... ¿Qué haces a los 14 años? Ahí te va. Voy terminando un proyecto que fue una telenovela Vivo por Elena, se llamaba, con Victoria Rufo. Voy terminando una telenovela, tal. Entonces, bueno, en Televisa me dicen, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Entonces, en ese entonces yo decía, yo quiero hacerla, ¿no? ¿Los tenías entonces? Entonces los tenía. Y aquí empieza la historia. ¿Están listos? Entonces, saquen un cafecito, un vinito, un tequilita, porque aquí se pone bueno. Me dicen, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Lógicamente a los 14 años yo dije, wow, yo quiero hacer esa telenovela, ¿no? Pero estaba en una edad difícil, estaba en un momento en el que sí lo acepto, no era mi mejor momento. ¿Por qué no? Pero el de todos. Pues estás en la edad del choqui, Fischer, la verdad. Te crece más un brazo que el otro, estás medio así, medio asá, medio... Pero tienes 14 años. De la magia. No pasa nada. Pero bueno, estaba en un medio en el cual sabemos que puede llegar a ser muy duro y muy cruel. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela, que al final no fue el productor de la telenovela, una vez más el universo. Me siento con mi mamá y me dice, vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anaí, las protagonistas son flaquitas. Las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para... para que hagas la novela. Y en ese momento, por eso yo siempre lo digo, tenemos... a la edad que sea, tenemos que cuidar tanto las palabras que usamos con los demás. Pero a los 14 años no las puedes... No, pero el señor que me lo dijo tenía sus buenos años. ¿Quién era? Un productor que la verdad no me gustaría decir su nombre porque... ¡Pobre hombre! O sea, yo creo que si lo digo, lo van a... Y la verdad es que yo creo que la regó en decírmelo. A ver, lo importante eres tú. Da igual, exacto. Y le tengo un cariño, ¿sabes? No es una mala persona. Yo creo que en el momento tal vez... Él estaba en lo suyo. Sí, sí, sí. Pero tú en lo tuyo. Pero no tuvo idea lo que sus palabras marcaron en un ser humano. ¿Por qué? Hoy les cuento, hoy te cuento, que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Ahí conocí el miedo a ser yo. Ahí conocí una parte vulnerable a más no poder. Ahí sentí que no era suficiente. Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Ya no quiero contar años, pero años... De sufrir anorexia nerviosa y bulimia... Que casi me matan. Así como lo oyen, suena de risa. Sueña de cómo es posible que eso te haya dañado tanto. No, no es de risa. Pero ahí empezó. Cuando te dice este productor que para ser quinceañera tienes que ser más delgada... No te puedo decir que fueras más bonito, más bonita porque eres una niña. Las bellas son las mujeres, ¿no? Pero sí lo dijo. Que tenías que ser más delgada. Sí, que tenía que bajar de peso, que tenía que estar muy bonita porque las protagonistas son muy bonitas. Esas palabras se quedaron en mi cabeza, en mi corazón, en mi mente. Yo salí de ahí y me acuerdo que yo traté de no decir nada, tranquila, tal. Pero si tenías 14 años, ¿cómo puedes haber pensado todo eso? Porque yo salí de ahí diciendo, tranquila, tranquila, tranquila. Pero a partir de ese momento, Tichet, mi esencia cambió, mi luz cambió, mi... Todo cambió. ¿Por qué? Me la creí. ¿Qué te creíste? Me la creí que no era suficiente. Me la creí. Y durante todos estos años, miles de veces he creído que no era suficiente. Pero si tenías 14 años, tampoco te exijas tanto. Sí, sí, pero... Sí. Entonces, empieza todo esto. Sigo trabajando, pero ya en mi cabeza empieza un tema completamente obsesivo, completamente enfermizo, completamente... Me hice muchísimo daño. Gracias a Dios y al universo. ¿A quién crees que le dan a producir la telenovela? No sé. A Pedro Damián. ¡Yes! Pero, antes de esa novela, hago Mujeres engañadas. Una telenovela... ¿Pero cómo se hace a los 14 años una novela que se llame Mujeres engañadas? No, esa ya fue a los 16. Te estoy resumiendo el tiempo. A ver, es lo mismo. Sí. Perdón, a los 15, a los 15, a los 15. Es lo mismo. Bueno, sí, sí, por ahí. Mujeres engañadas, que tenía 15 años. Yo era la hija... ¿Qué me puede entender? Yo ahí era la hija de Andrés García. Ahí conozco a Andrés. Y, bueno... Donde quiera que esté, yo sé que, uff, ese señor conmigo fue maravilloso. En los momentos más duros de mi enfermedad, fue una mano amiga. Porque yo no necesitaba dinero, teacher. Yo no necesitaba nada. Yo trabajaba mucho. Yo necesitaba cariño. Y claro que lo tenía. Lo repito, mis papás me aman. Pero necesitaba, y ese apretón de manos a veces. Y Andrés fue una persona... ¡Guau! De 10. Muchísimo mayor que tú. De 10 conmigo. Y todas las porquerías que inventaron. ¿De qué inventaron? Inventaban, imagínate. ¿Qué? Que si andaba con él. ¡Madre! Bueno... Andrés fue una mano amiga. Y por eso, a últimas fechas... ¿Qué? No voy a decir qué, porque creo que es algo que se queda con él y él se lo llevó. Pero la vida me permitió hacer cosas por él y regresarle. Él hoy por ti, mañana. Hoy por mí, mañana por ti. Y me siento muy orgullosa y muy feliz de haber podido hacerlo. Porque él en su momento fue maravilloso conmigo. Hacemos mujeres engañadas. Y yo ya traía un problema muy fuerte de anorexia y de bulimia. Pero, ¿cómo? Perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, la que tú quieras. Sobre todo para las jóvenes. ¿Cuál es ese problema? Pues mira, teacher, yo... ¿Y por qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque luego las jóvenes entran en esa crisis y no saben en qué momento, ni por qué, ni cómo, ni lo que es, ni nada. Sí, yo tengo claro de dónde inició el tema, pero de ahí fue una avalancha. Una avalancha que te envuelve y ya no paras, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empecé a adelgazar, porque el cambio sí fue drástico. ¿Qué cambio? El cambio físico. Yo llegué a pesar 38 kilos. Yo estaba muy mal. La prensa, los mismos programas, en la misma empresa donde se suponía que era mi casa, y quiero mucho a mucha gente en Televisa, esto lo quiero aclarar, no es en contra de Televisa, es lo que en ese momento pasaba. Estamos hablando hace muchos años, la prensa era súper cruel. La prensa era súper cruel. Pues se burlaban, porque además yo primero lo intenté negar, pero pues ya era una cosa que era tan evidente que lo afronté y que lo traté de expresar, pero fue peor porque se burlaban mucho. Y yo, bueno, pues ahí, lidiando con mi enfermedad, con mis problemas emocionales y mentales, porque es una enfermedad emocional y mental que te carcome. Y además, expuesta, expuesta, juzgada, a más no poder. No, juzgada no. Condenada. Así es. Termina esta telenovela y me habla Pedro Damián y me dice, ¿qué crees? Voy a producir yo a mil por hora, quinceañera. Ay, bueno, yo decía, otra vez mi ángel de la guarda. Pedro siempre ha sido... ¿Por qué? ¿Cuándo lo había sido antes? Con él hice la primer telenovela infantil, ¿qué te dijo? Y después me dice, vamos a hacer a mil por hora, quinceañera. Guau, como que en ese momento, teacher, hasta me recuperé un poquito. Gané un poco de peso, saludable, hicimos a mil por hora con Cuno Becker, con Mauricio Islas, Ana Lajewska. Fue un proyecto padrísimo que hasta el día de hoy todos recordamos con un amor enorme. Hago la telenovela, todo iba muy bien, pero termina la telenovela y vuelvo. Este tema... ¿Vuelves a qué? Vuelvo a recaer y vuelvo, pero ahora sí duro, otra vez en mis problemas alimenticios. Duro, 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 porque realmente yo creo que lo pude controlar o contener un poquito mientras la novela, pero volví. Hoy, ¿qué les digo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé, pero recaí. Y ahí sí se puso fea la cosa. ¿Por qué? Porque hubo un día en el cual, bueno, para ser 100% honesta contigo, como sabes que lo soy, yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado. A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea, por favor, pero tengo que contarlo. Y después, cuando ya no podían más, venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho. Y llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo, gracias porque me salvaste la vida. Y vamos en su coche, no sé a dónde, nueve de la mañana, diez, no sé a dónde íbamos. Y le dije, gracias, teacher, eres un caballero, muchas gracias. Le dije, me siento mal. Algo me pasa, me siento mal. Tenía el corazón a mil. Y sentía como que si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima. Y yo vi que ella me volteó a ver, ella manejando, y me dijo, no, no, Ani, no. Y estábamos en Interlomas. Volteó y se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles. Gracias a Dios. Porque llegué con un paro cardíaco horrible. ¿Cómo? ¿Es que 11 años tenía esa vida? Diez, dieciocho. No puse en un paro cardíaco horrible. No sabes cómo llegué, teacher. Está documentado. Hay expedientes de lo que pasó. Me meten a urgencias y gracias a Dios, doctor Sion Farca, no se me va a olvidar. Nunca. Me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo, que mi corazón era un ataque cardiatal, que tuvieron que, yo no te sé decir qué me hicieron, porque no tengo idea qué me hicieron. Yo estaba, yo no sé si desmayada, yo no sé si, ¿en qué? Pero no sé qué pasó. Mi corazón no podía más. Si mi prima no me lleva al hospital y si ese maravilloso doctor no está ahí en urgencias por algo y si todo ese equipo maravilloso, que Dios los bendiga, no actuaron, no actuaban como actuaron, yo no sé qué hubiera pasado. Pero mi cuerpo no podía más. Pasamos tres, dos, dos, casi tres semanas en el hospital porque tenían que nivelarme. Mis, todos mis niveles estaban muy mal. Y lo peor de todo es que yo me sacaba el suero porque yo decía me va a engordar el suero. O sea, imagínense lo tremendamente mal que estaba. Y cuando se descuidaban me metí al baño a vomitar. ¿En el hospital? Sí, terrible. Cuando ya por fin me nivelan salgo del hospital no se me va a olvidar nunca porque era mi cumpleaños. cumplía diecinueve. Y ese día dije, Dios mío, o sea, estoy viva. ¿Qué estoy haciendo? No puedo permitir que todo este mundo en el que sí vivo muy expuesta y todo lo que quieras y mandes, no puedo permitir esto más. Tengo que hacer algo por mí. Pero una cosa es decirlo. Y quienes han pasado por ahí o por cualquier otra adicción, porque al final de cuentas es como una adicción. no a una sustancia, pero sí esta adicción loca y obsesiva de esta distorsión en todos los sentidos. Distorsión en el espejo, distorsión a quien tú eres. Distorsión a lo que vales. Me tomó mucho tiempo y no la estaba pasando bien. Y entonces aparece otra vez Pedro Damián y me dice, estoy haciendo una telenovela muy exitosa que se llama Clase 406, que algunos se acordarán. Y viene la segunda temporada y yo te necesito. Yo sé que Pedro lo hacía por sacarme de ahí. Yo sé que Pedro lo hizo por... Vámonos, vámonos, vámonos. Y hoy te lo digo, Pedro Damián, si tú ves esto. Te agradezco infinitamente. Y todo lo que yo pueda hacer en esta vida por ti, no lo dudes, que siempre voy a estar ahí. Me pone a trabajar como loca. Me dice, hoy era jueves, el lunes arrancas, te tengo un personaje que te va a exigir como nunca en tu vida. Y viene un personaje que se llamaba Jessica Riquelme, que fue un personajazo, teacher. Era una niña loca, mala, intensa, quería matar a los protagonistas. No, 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 me puso a hacer tantas cosas que me sacó de todo aquello, de verdad, me sacó de mi... De esto en lo que yo estaba... Y entonces empecé a no parar en esa novela de trabajar y se lo agradezco infinitamente porque llegué y hay videos, ustedes pueden meterse a YouTube y verlo. Empiezo la novela en los huesos. Termino la novela bastante mejor. No, no, pero bastante mejor. Y se lo agradezco muchísimo. Entonces, bueno, al mismo tiempo también que no se nos olvide que yo también cantaba. Corazón de bombón para ti, para mí, un regalo de amor. Corazón de bombón y todas aquellas, ¿no? Aquellos éxitos. Entonces, pues, era un trabajar, un ir, un venir, un ta, 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 ta. Y en todas las entrevistas lo único que les importaba era, pues, la anorexia, la bulimia, si ya, si comes, no comes, pero tú qué, no comes o si comes. ¿Vomitas? Las preguntas eran así, muy duras. No eran así, eran muy duras. Y entonces, pues, nada, lidiando con todo aquello, me volví muy dura. ¿A qué edad? Por ahí, como a los 20. Me volví muy dura, me volví, me puse un caparazón tan grueso. No quería que me lastimaran, ya no quería que me lastimaran. Entonces, empecé a ser la grosera con la prensa, la contestona, ese ser humano que no soy. Pero ya no quería que me lastimaran. Y hoy veo esas entrevistas y digo, ay, no, qué fea, tú no eres eso. Pero tenía terror. Tenía terror de sentirme tan atacada y no, y no saber qué decir y no saber cómo defenderme. Entonces, mi forma de defenderme era siendo dura y siendo... Y en el mismo Televisa decían, súper grosera, ella nunca convive, ella llega, graba, se encierra en su camerino y siempre pide un camerino sola. Seguramente porque se encierra a vomitar. Eso se oía por los pasillos. Y claro, también. Pero más a llorar. no quería que me lastimaran, entonces yo trataba, prefería aislarme. Y entonces, un día, en clase 406, yo conozco a Cristian Chávez. En mi casa, los dos juntos, platicando y... soñando y... abriendo nuestro corazón como siempre lo hemos hecho. Me dice Cristian, voy a hacer una telenovela con Pedro. Y yo, ay, qué padre, cuéntame. Sí, se llama Rebelde. Es un proyectazo. La hicieron en Argentina, tuvo mucho éxito y ahora la van a hacer en México. Y fíjate que... hemos estado haciendo casting por meses y meses y meses y a la única que no han encontrado es a Mía Colucci. Le han hecho casting a la que me digas, famosas, no famosas, cantantes, actrices, mexicanas, de todos lados, y no encuentran a Mía Colucci. Y yo, ay, bueno, pues se les va a ir súper bien. Yo, ni idea. Y el universo, esa tarde, estando con Cristian en mi casa, me acuerdo perfecto, tirados en el sillón viendo la tele y él contándome lo contento que estaba por este nuevo proyecto, suena el teléfono. ¿Quién creen que era? Pedro, amor. Pedro, Javier. Y me dice, Ani, no encuentro a Mía Colucci. Y yo, ¿cómo te ayudo, Pedro? es que, y él lo ha dicho siempre, Mía eres tú y tú eres mía. O sea, tú eres, no hay más. Pero hay un problema. Y yo, ¿cuál? Yo dije, pues ya estoy grande, ¿o qué? Ya soy la delegada de la ANDA, ¿no? O sea, ya estoy muy grande, ¿o qué? Y me dice, no, que en Televisa no quieren que la hagas tú. ¡Ah! Y yo me decía, ¿de qué? O sea, aparte. Además, cómo se maneja luego, ¿no? Sí. En Televisa no quieren que la hagas tú. no, y real. Sí. Real. Con nombres y apellidos. No querían que yo la hiciera. No sé por qué. Yo creo que hoy, tal vez dicen, qué bueno que sí la hizo. Pero bueno, me dice, no quieren. Y me llevo peleando un mes y me dicen que tú no. Y yo, ¿pero qué les he hecho más que entregar mi vida entera? Más que poner todo el amor a todo lo que he hecho ahí. No querían que la hiciera. Y vuelvo a aclarar, hay mucha gente maravillosa que llevo en mi corazón para siempre de Televisa. Pero también hubo ciertas personas que, pues, no sé por qué, no me querían ahí. Y me dice, Pedro, necesito que vengas para que hagamos una escena con Juan Ferrara que va a ser tu papá y me dejes grabarte. El gran Juan Ferrara. Lo máximo. Mi daddy en mi rebelde. ¿Para qué te grabe? Me dijo, yo sé, tienes una carrera de millones de años. Yo sé que... No te jajaja. Pero necesito grabarte para que ellos vean que tú eres. Le dije, ¿cómo, Pedro? ¿Me estás diciendo que si voy a hacer un casting? Oye, para mí es un honor. Quiero hacerlo. Déjame hacerlo. No me dejan nunca hacer... O sea, por favor, déjame ganármelo. Pues fui. Hicimos la escena. Me lo gané. Y fui mi acoluchi. Y ahí empieza el capítulo más maravilloso de toda esta historia. Rebelde. Rebelde.